En la vida cotidiana somos usuarios de tecnologías diversas, de la electrónica, la computación, las telecomunicaciones. Para hablar respecto del tratamiento digital de imágenes en la vida cotidiana ya está con nosotros el ingeniero Sebastián Tosco. ¿Qué tal? Buen día. Gracias por acompañarnos. Bueno, el tratamiento de esas imágenes en la vida cotidiana, el tratamiento digital, ¿a qué hace referencia? Bien, suena un nombre muy impresionante. En realidad dicho muy sencillamente podemos decir que el tratamiento de imágenes es tomar una imagen, llevarla al plano digital, aplicarla un montón de técnicas, matemáticas, computacionales, algorítmicas y una vez que tenemos eso tratar de extraer información a partir de la imagen. Y acá entonces uno podría decir, ah, lo que hacemos cotidianamente con el celular, digamos, cuando tomamos una foto, por ejemplo. Exactamente, exactamente. Nos ha invadido en un montón de aplicaciones de distinta índole, ¿no? Por ejemplo, la medicina, sin ir más lejos. Todo lo que es diagnóstico por imágenes hoy en día implica tratamiento digital de imágenes. Sin importar si se habla de rayos X, de ecografías. Por ejemplo, los que por ahí han tenido hijos, ¿no? La ecografía tradicional que era una mancha que se movía, te daban la fotito y nadie entendía nada. Te decían, es nena. Ah, muy bueno. Ay, mirá qué hermosa la primera foto de mi hijo y nadie veía nada. Para nada comercial. Bueno, hoy en día todas las D que se han puesto 3D, 4D, 5D, en realidad tenemos que entenderlo como niveles de procesamiento de imágenes sobre, en realidad, el mismo estudio. Claro. O sea, la 3D, 4D o 5D es agarrar el mismo estudio y ahora hacer un procesamiento para presentártelo de una forma mucho más atrayente. Claro. A eso hablamos entonces, a eso aludimos cuando hacemos referencia al tratamiento. Sí. La medicina, entonces, acabas de mencionar, es una de las maneras en las que se hace el tratamiento digital de imágenes. Sí. ¿En qué otro rubro, por ejemplo? Fotografía. Hoy en día son pocos los fotógrafos que sacan la foto, te la revelan y no hacen ningún procesamiento. De los más comunes tiene que ver con lo que es retoque fotográfico. Hoy te sacan arrugas, te tiguen el pelo, te cambian el color de ojos. De hecho, muchos de los actores que conocemos no serían quienes somos sin el procesamiento de imágenes, en lo que son las publicidades. Una vez se dice, ¿cómo hacen para poner un actor de 50 años con una chica de 18 y que parezcan...? Claro, bueno, todo ese tratamiento. ¿Lo mismo ocurre con la imagen, con el video, la imagen en movimiento? Sí, sí, muy verdaderamente se está utilizando mucho. En el ámbito del entretenimiento es notable. Hace poco estuvo el foror del Pokémon GO. Andaban todos los chicos cazando bichitos digitales. Bueno, en nuestro celular había una aplicación que ahora nos permitía hacer ese juego. Existen también, por ejemplo, en muchos shoppings, se han armado en el mundo, con lo que es realidad aumentada. Uno por ahí quizás lo ha visto en aplicaciones donde uno pone un libro, escaneas un código y te aparece una imagen o un videíto. Bueno, eso en realidad aumentaba. Lo han hecho en grande. Entonces ahora, por ejemplo, chicos que tienen el mundo marino, virtual. Ellos están acariciando una ballena, acariciando una foca, pero en realidad la foca no está, pero la ven en la pantalla y se ven acariciándola. Es cada vez mayor el número de aplicaciones para este tipo de tratamientos, ¿no? Sí. ¿Se usan todas en sí mismas o algunas pasan desapercibidas? ¿La gente tiene conciencia? ¿Sabe, está informada respecto a este tipo de aplicaciones? Muy buena pregunta. Todo depende para qué esté apuntada. Por ejemplo, cuando querés vender, el procesamiento de imágenes ayuda a vender. Pero existen muchos procesamientos atrás donde a vos lo que te dan es una información en un mensaje de texto, pero en realidad quizás esa información la extrajeron a través del procesamiento de imágenes. Un ejemplo. Ya existen en el mundo programas donde te están haciendo seguimiento de rostros a través de todo el despliegue de cámaras en la ciudad. Entonces hay alguien buscado, emiten una alerta, el sistema empieza a buscar el rostro automáticamente y cuando lo detecta, lo que le manda la policía es dónde está. Pero todo lo que se hizo atrás es un procesamiento de imágenes. Claro. O sea que hay plataformas virtuales con objetivos concretos y claros. De allí la importancia y la relevancia de que estemos informados de lo que estamos usando en lo cotidiano. ¿Cómo se visualiza esto a futuro? Bien. En realidad hay tres cosas de las que se va el procesamiento de imágenes para existir. Y conforme aumentaron con los años, aumentaron las aplicaciones. La capacidad de procesamiento de las computadoras, que ya nuestro celular es una computadora, ¿no? Sí, sí. El almacenamiento, la capacidad de almacenar datos y por otro lado el ancho de bando o la conectividad a internet. Conforme esto ha aumentado, bueno, se han hecho dando distintas aplicaciones. Una de las más notores, yo ahí traje un pequeño video, es lo que se llama hiperrealidad. Tomar la realidad y ya aumentarla tanto donde no sabés si lo que estás viendo es real o no. Claro. Y justamente, bueno, impresionas realmente decir si así viviremos de acá a unos años. Puede ser una discusión de qué lindo o qué impresionante y cuánto asusta, ¿no? Preocupa. Esa sería la palabra. Preocupa. Bueno, Sebastián, ha sido un placer otra vez contar con ustedes. Recordemos a la gente que esta columna de telecomunicaciones se emite cada viernes, así que el próximo viernes estaremos profundizando más en estos temas que nos atañen. Muchas gracias. Gracias a vos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!